El regidor priista en el Cabildo de La Paz, presidente de la Comisión del Transporte, Pedro Barroso Ogramón, reconoció que existe un acuerdo con los concesionarios del transporte público para suspender la tarifa preferencial a estudiantes durante la pandemia, debido a que no hay clases presenciales y el sector más afectado es el transporte público. Los sectores más afectados en uno de ellos fue el sector transporte. ¿Por qué? Porque aparte de que se le disminuye el número de pasajes que pueden ir en una unidad, pues la mayoría eran estudiantes. Muchos estudiantes aprovechaban en esos días para salir a vacilar. Cuando realmente teníamos una cuarentena y nadie podía salir, entonces se llegó a un acuerdo con ellos que cobraran tarifa general para poder ellos mantenerse en estos días. Dijo que con la disminución del número de pasaje que se dio con la pandemia y las medidas sanitarias, la mayoría que utilizaba el transporte eran estudiantes y estos ocupaban esos días para salir a vacilar. Mira, la solicitud de incremento la tenemos desde el 2000, desde que entramos ha habido solicitudes de incremento a la tarifa. Sin embargo, la situación actual del municipio no ha permitido que eso se dé porque tenemos que buscar el equilibrio, lo repito, el equilibrio entre sociedad, entre estudiante y concesionario, algo en que se beneficia a todos. Ahorita actualmente la situación no da para un incremento de tarifas y hasta que no haya ese equilibrio se dará. Sin embargo, adelantó que hay un acuerdo para que a finales de octubre la tarifa preferencial regrese a estudiantes previo a un acuerdo debido a que se tiene que buscar una estabilidad entre ambos para que tengan un beneficio económico. Barroso Agramont rechazó que la suspensión de la tarifa preferencial sea alguna estrategia para el incremento de la tarifa en un futuro. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.